... Preguntarle si luego del empate ante Colombia considera que es una obligación sumar de tres allá en Ecuador o al menos traer un punto. Gracias. Nunca entramos a la cancha con otra idea de sumar. Como lo dije hace un tiempo atrás también. Somos conscientes de la situación en donde estamos, en la tabla, pero consideramos que por ahora no hay partidos de resultado impostergable. Lo que importa para mí, por supuesto que lo que importa, primero y antes que nada, ser resultado, pero digo que el equipo siga firme, siga creciendo. Nos tocó un reinicio muy complicado. Lo importante es que, ya también creo que lo dije, terminando el 2024 estemos en la pelea. Me parece que con eso estaríamos bien, como para, en el 25, jugar la recta final. Ahí sí donde hay resultados impostergables. Depende también de cuántos puntos podamos acumular ahora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Se me pregunta acerca del rival, no de Ecuador, un rival que tiene una generación muy buena, pero que no ha podido ganar la Perú en Quito en las últimas dos eliminatorias. Sí, los antecedentes sirven. Te dan, desde lo moral, acá pudieron, en las eliminatorias pasadas, en las anteriores, porque no vamos a poder nosotros. Muchos de ellos estaban ahí. Este, sirven. Pero son antecedentes, son en otros momentos. Digo, creo que acá los resultados con Colombia eran malos, ¿no? Los últimos. Entonces, si nos hubiéramos dejado llevar por esos antecedentes, ni nos hubiéramos presentado. Entonces, sirven como estadística y nada más. Lo importante es que uno llegue fuerte, llegue firme. No yo, los jugadores. Y que hagamos el partido que estamos, yo creo, en condiciones de realizar ante un gran rival. Repito que lo respeto bastante. Solo para recordarle, mi gente, que la mayor novedad de la tripa para esta fecha es el retorno del jugador, Ángelo Preciado. Esto tras cumplir su partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. La tripa a la octava fecha llega con 8 puntos y en el sexto lugar en la tabla de clasificación general en busca de un boleto para el mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá 20-26. La tri recibe a la selección de Perú en el Rodrigo Paz Delgado este día martes 10 de septiembre a partir de las 16 horas. Y para que no te pierdas de lo mejor de ese partido, suscríbete a este canal. Además aquí sabrás todo sobre el fútbol ecuatoriano y sus jugadores en el exterior.